Muy buenas a todos y bienvenidos a New Star Soccer Vamos a continuar aquí nuestra emisión de tour al futbolista Y vamos a continuar aquí en el que yo creo que estamos ya al final de la temporada Ya tenemos la temporada bastante avanzada No sé si la finalizaremos hoy o más adelante Pero bueno, que estamos ya bastante cerca de terminarla Vamos a ver qué tal está hoy Donde empezamos con España-Croacia en la Eurocopa Nosotros llegamos primero contra Croacia que va segunda Así que bueno, vamos a ver cómo queda Y bueno, vamos a ver si podemos llevarnos Uy, no sé si le he dado... Sí, eso es Bueno, le he dado mal Bueno, darle le di bien Lo que le hice mal fue la dirección Ahí, esto va a ser dentro Ahí estamos, esta tenía muy buena pinta La verdad, este sí que me daba muy buenas sensaciones Vale, pues... Ay, uno, uno, joder Polinesios, nos han empatado rapidísimo Pero rápido, rápido, rápido A ver si tenemos... Bueno, cabezazo Que no es lo que mejor se nos da Pero entró, perfecto Pues 2-2 Y entiendo que va a llegar así al descanso, ¿no? Sí Pues el primer tiempo, la verdad, bastante divertido Las cosas como son Hemos hecho 4 gols el primer tiempo Por ambas partes O sea, un partido bastante loco 2-3 Nos volvemos a adelantar en el marcador Es que este marcador fue... Empezó en empate Nos adelantamos nosotros Nos empataron Se adelantaron ellos Y ahora nos volvemos a adelantar nosotros O sea... Ha pasado de todo En este partido Ay, no llegó Es una pena que no haya llegado Porque llega a pasar esta pelota Y era una ocasión, la verdad, bastante... Bastante atractiva Vamos Tenía miedo del palo, la verdad De que era el Palitrowski Pero bueno, son 2 goles de diferencia Voy a bajar el nivel de esfuerzo Es un poco arriesgado Es un poco arriesgado porque 2 goles No es que sea aquí Tan guau, la verdad Este pase no creo que salga Ah, pues se ha salido, sí Pero bueno Vamos a hacerlo porque estoy bien en la energía Irse consumiendo Ay, qué pena Bueno, era un 3-6 Pero bueno, 3-5 Yo creo que esto ya está Maravilloso Muy bien Bueno, llevamos los 3 puntos 3 goles Y una asistencia ¿Hemos hecho? ¿En serio? ¿Hemos marcado 3 goles? No sé por qué no me sonaba Que hubiéramos hecho 3 goles, la verdad Pero bueno, brutal 8 goles 8 goles 8 puntos de diferencia Maravilloso Vale, estamos a tope de energía Lo cual está increíble Claro, aquí por los goles de asistencia No te van a dar pluses Lo cual es una... Es una pena Dilema, ¿qué pasa? ¿Entrenador o admiradores? Pues entrenador que lo tengamos abajo Así nada, que suba Y prosigamos Eh... Final de la Champions Contra el Chelsea Me tocaría los cojones Bueno, me tocaría A ver, prefiero ganar Pero... Sería increíble Ganar este partido Y que no se haya eliminado en la Copa Sería... Ah, y le tiró fuera Pero bueno Vamos a ver si ganamos Porque recordamos que en la Copa nos eliminaron Vale, está atacando ahora el Chelsea Vale Atacó el Chelsea Pero solamente un par de veces O sea que... Correctísimo Lo voy a echar un poquito más para atrás ¿Quién va a venir? Este... Vale Vale, va bien el pase No... No fue idóneo El pase no fue idóneo Fue un poquito atrás Pero no fue malo ¿Vale? Joder No van a acabar marcando el 0-1, tío Va a venirse el 0-1 Es que estamos prendiendo muchísimas ocasiones Pero muchas Y no es porque yo le esté cagando La realidad no es porque yo esté diciendo Hostia, no sé qué, le he liado No A ver si está dentro El problema de esta ocasión Es que estoy escorado Es que estaba escorado, tío Esta ocasión es complicada Estoy muy escorado Tengo poco ángulo ¿Alguna vez hemos marcado de ahí? Pues sí Hemos marcado bastantes veces Pero... Es jodida Esta vez sí que se ha hecho un pelín para atrás ¿Quién va a venir? Este Vale Joder, la vuelve a parar ¿Veis la cantidad de ocasiones? Mira, claro Es que se veía venir Es que se veía venir Se veía venir Pues perdemos la final de la Champions Es que se veía venir, macho Nos ha pasado exactamente lo mismo que en la Copa Que en la Copa Nacional Lo mismo Hemos tenido un montón de ocasiones Pero no entró ninguna Exactamente lo mismo Es la segunda Final de la Champions Que pierdo La segunda La segunda La segunda, macho Pues nada Se ha acabado la temporada 58 partidos 73 goles 8 hack tricks 81 asistencias Brutal Nota media 8 Brutalísimo Muy bien hecho Muy bien hecho La verdad, brutal Muy, muy, muy bien hecho Vale, jugador del año El club Hemos sido nosotros También hemos sido El jugador de la liga No hemos sido El jugador mundial Hemos conseguido dos premios Vale, prosigamos Eh Me falta ganar la Copa Así que me voy a quedar Me voy a quedar Porque nos falta ganar la Copa Y Hostia, que susto me ha dado el gato, tío Que susto me acabé de pegar el gato Y Vale Vamos a Pues a Empezar la nueva temporada La verdad Tal cual Eh Estamos viendo energía Vale Pues venga Has dado de ronda Clasificatoria De Champions Has dado de ronda Clasificatoria De la Champions Joder Hostia Es que hemos perdido Tío, es que ha sido dolorosísimo Hemos perdido la final Es que ¿Con quién fue el otro equipo Que perdimos también La final de la Champions? ¿Cuál fue el otro equipo Con el que también lo perdimos? Oye, aquí si la amargas Cabrito Aquí si la amargas, tú Joder Contra el Chelsea Ni un puñetero gol Pero bueno No sé qué coño hacer aquí Le voy a meter aquí Quién va a venir a por mí ¿El rebote? Pues ha sido gol Increíble que esta jugada Ha sido gol Os voy a decir una cosa Voy a bajar ya el nivel de energía Tal cual Y vamos a ir leyendo comentarios Modo video random Raro Y cosas de estar vivo Activado Y llega copión Hostia 3-3 ¿Qué coño? ¿Cuándo nos han marcado Estos tres goles? O sea Giro la cabeza Un segundo Para leer comentarios Leo el primer Al palo Leo el primer comentario Y cuando giro la cabeza 3-3 ¿Qué coño? O sea ¿Qué cojones ha pasado? Tío ¿Por qué tiras? O sea La verdad El portero El portero está Ha echado a un lado El portero no está en el medio de la portería Está tirándose a un palo O sea Está más a un lado Iba el subnormal Del atacante Del chutador Y tira hacia el palo O sea El portero está más metido Es que son la hostia Tío Joder Es que son bobos Tío Soy bobos Soy bobos 4-3 ¿No puedo bajar Al nivel de esfuerzo? Joder 4-4 Tío El puto El puto Yanel Pero Yanel no era un cantante O un grupo Ganó el ran Yanel Ahora sí Buena 5-5 10 goles en el encuentro Qué auténtica barbaridad 10 goles 10 10 goles Se viene un 10 De calle Ahí estamos O sea Se veía Vamos Del libro Hostia Nos ha bajado entrenador Equipo y admiradores Nos ha bajado todo Curioso Vale 100 de energía Bueno 5-5 Se mirará el partido de vuelta Se irá fuera de casa Un reloj Y vamos Dilema ¿Qué pasa ahora? ¿Andero eres o equipo? Me da bastante igual Lo tengo similar Creo que lo tiene similar Venga Contra el Yanel Partido de vuelta A por ellos Buen vídeo Buen vídeo raro de Galinchi Sí, la verdad es que fue bastante extraño Fue un vídeo bastante raro Lo anterior A este capítulo Inchi La verdad es que sí Joder Milda A ver Racha Pero es objetivo Realmente el objetivo principal El objetivo Número uno Y con bastante diferencia Pero bastante Es la copa nacional Es la copa nacional Ese es el objetivo real Número uno Más importante Clave Todo eso Vale Que quede Clarividente Vaya petardaco A ver Vamos ganando 0-3 Vale 5-8 en la general Voy a bajar el nivel de esfuerzo Por favor No la liéis Please No lia link No sé si va a ser este pase Pero bueno No lia link Please No la liéis No la liéis Hostia La están liando La van a liar Mis compituanos La van a liar Lo veo venir Es que lo veo venir Es que la van a liar La van a liar Va a pillar el rebote Pero chutar desde aquí La van a liar La van a liar Es que El rebote El rebote El rebote Entró Bueno El rebote El rebote ha entrado Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Contador de gastarte Muchas monedas Dos puntos Infinito Es que tampoco Te puedes gastar Tantas monedas En tantas cosas La verdad Tengo muchas monedas Ahí Se me van almacenando Vale Le da un poquito Demasiado Bueno Ha ido bien de dirección Le quería dar un poquito Más abajo a la pelota Pero es que la dirección Era muy Estaba muy bien dirigida La pelota Vamos Nada Pareda está Hostia No me la liáis Ganamos Bueno Al puto límite Tú 9-10 De la general 9-10 O sea Partido Bueno Partido Eliminatoria Loquísima Y no es por Ay No No lo voy a mirar Paso Es que no lo voy a mirar Me da igual Me da completamente igual Venga Perfecto Energía Sube Energía Subir Vale Que no voy a ir al puto casino Hostia Para invitarme al casino Que pesados Que casino Mis compañeros Con el puto casino Están todos enganchados De verdad Siempre que me invitan algo Es al puto casino Que no me gusta el casino Que no voy al casino Que no No es no Que no voy a ir al puñetero casino Que cansinos Tío De verdad Tengo un caballo Para las apuestas Y no lo uso Joder Que mal he definido He definido fatal La voy a enviar Para atrás Si chuto No marco Si envío para atrás No creo Pero al menos No Al menos Pasa la pelota Vale Final del primer tiempo Efectivamente Venga Por el segundo Uf Este pase No se yo Si va a salir Pues si salió Si Si que salió Si que salió Vale Se viene chute Uy Le da muy abajo No Le da bien No sabéis Si le había dado muy abajo Pero no Le di perfecto Vale Pues 0-1 Por fin nos adelantamos En el encuentro Vale Esto va a tener que ser Un pase Y buenísima 0-2 Maravilloso Pues ya estaríamos 0-2 No es que te deje aquí Mucho margen Pero bueno Vamos a bajar el nivel de esfuerzo No está fuera de juego El compitrueno Lo he verificado Buenísima Muy bien Pues 0-3 Pues ya estaríamos Listo Victoria Más que he hecho Más que he hecho Le da muy arriba Le da fatal Primer vídeo Llega Bobo Edita una parte Porque su jefe Le mandó un audio A Whatsapp No Fue de todo Fue de todo No fue No no Fue de todo Fue de todo Fue de todo Fue de todo Vale Fue momento de colapso La verdad A Google Le hicimos El pum 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 En sentido falso Como que el pum 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 Tío Este juego Este El New Star Agency Lo quiero probar Tío Lo quiero probar Macho Coño de compras Por fin Por fin No me imitéis Al puñetero casino De la hora Venga Contra el Shakhtar Pum Para por ellos El pum pum Falso Me ha hecho gracia Lo admito En mi interior Se ha producido Cierta jocosidad A este gato negro Le llamaremos El gato Por los ojos Idénticos A sus dueños El gabobo Se llama nano El gato Se llama nano Ahí lo tengo acostado El gato se llama nano Pero tío Eres pies de palos Que cojones Es que tío Tienes troncos En vez de piernas Tío Es que en vez de piernas Tiene troncos Qué cojones Articulaciones Flexibilidad No sé Cosas Joder macho El tío ahí se pone duro De cojones Joder Ese tío es futbolista Al palo y entra Madre mía Madre mía 1-1 Venga patamos esto Esta ocasión es una mierda Es una mierda Porque no puede ser un tiro Al primer palo Porque está el puñetero defensa Y al primer palo Está el portero O sea Es que aquí no sé Qué cojones quieren que haga Chute fuerte El primer palo Entró Perfecto Estaba muy cerca Aquí la suerte Es que estuvimos Es que estábamos Sumamente cerca Muy 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 Es de un tiro A bocajarro Vamos 2-3 Joder Que pase Acabo de fallar Acabo de fallar En un pase Facilísimo Pero muy 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 Fácil Acabo de fallar Tío Pase bastante fácil He hecho un gol Y una existencia Y me han dado un 6-7 Con dos cojones Con dos cojones Bien gordos Y peludos Pero bueno Venga A por el STJ Eh Hostia Le he dado Bueno Salió bien De que ya Más arriba La pelota No tenía por qué Darle así Pero bueno Oder Va bien Hostia Que había fuera de juego Que había fuera de juego Tío Que había fuera Hostia Se me ha olvidado La existencia Del fuera de juego Otra vez Me ha vuelto a pasar Se me olvidó Otra vez Que existe El fuera de juego En este juego Tío Buenísima Gol importante Este Gol sumamente importante Muy importante Voy a jugar un poco Con la energía Aunque se ha arriesgado Lo voy a hacer Vale Nada Y No me jodas En el último momento En el puto último momento Posiblemente Muy probablemente La última cinemática Del partido Probablemente La última cinemática Del partido Muy probablemente Pues nada Pues nada Pues es lo que hay Vamos con el último partido Vale Espérate No No vamos a jugar El último partido Vamos a subir algo aquí Porque No me va a dar La energía Ahí 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 Vale Pensé que no le iba a dar Pensé que no le iba a dar Vale Pues ya está La tilla Beber Y ya estaría Vamos a leer el comentario Pero aquí lo dejamos ¿Qué es el cabeza hierro? Un ataque tipo Un ataque Pokémon Ega cabezón Mineando la cabeza Guácala ¿Cómo vas a besar a tu gato Que tiene virus? Ellos se revuelcan En lugares De basura Ahora mismo Ega bobo Va a tener COVID ¿En dónde tienes lesionados? ¿En dónde tienes lesionados? Si nunca jugaste al fútbol A nivel de fingir No entendí nada A nivel de pronunciación Como lengua y saliva No Tú Se te han Bugueado los ojos ¿Qué comentario más random? Chaburos Espero que lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima